hola amigos cómo están bienvenidos a mi canal bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy les traigo el unboxing del cuarto álbum de estudio de Nick Jonas que es este que tenemos aquí y lleva como título Spaceman Spaceman fue lanzado apenas en marzo de este año 2021 y me encanta amigos yo en lo personal no soy fan de Nick Jonas nunca había tenido la oportunidad o nunca me había dado el tiempo de escuchar su trabajo este tampoco de los Jonas Brothers como grupo pero con Spaceman si me di el tiempo de hecho está este álbum llegó a mí de una manera así como que de sorpresa la canción que escuché con la que me dio curiosidad escuchar el álbum fue el track este que le da título al álbum Spaceman de ahí me fui a escuchar todo el álbum entero y pues me encantó y dije pues por qué no comprarlo y pues aquí lo tenemos amigos tengo la versión estándar del álbum esta es la portada esta es la contra portada y tenemos el track list está conformado por 11 canciones y son las siguientes comienza con Don't Give Up On Us el track número 2 es Hikes el número 3 es Spaceman la canción 4 es To Trunk la canción 5 es Delicious 6 This Is Heaven 7 Sexual 8 Deeper Love 9 If I Fall la 10 es Dead Do Us Apart y el último track es Nervous y pues aquí está amigos a mí me encanta mucho me gusta también que todo está enfocado a la temática del espacio de astronautas a mí me fascina todo este todo este concepto que trae el álbum aquí está el CD tiene un arte muy bonito de hecho todo el bucle trae un arte muy padre aquí está el disco parte de atrás solamente son rocas vienen muchísimas fotografías de que fueron como extraídas del rodaje del videoclip Spaceman que les recomiendo mucho que lo ven está muy padre aquí tenemos un poquito de pues lo que él nos explica que ha vivido durante este tiempo de la pandemia como se inspiró pues para hacer este álbum y pues es que como no amigos durante estos tiempos tan difíciles todos estos artistas pues les llegan las emociones y todo y pues el contenido que pueden llegar a crear expresando sus emociones pues la verdad es increíble tenemos imágenes aquí está Nick este tenemos fragmentos de las canciones hay algunas canciones que vienen completas como aquí está Spaceman pero por ejemplo Hikes no está tenemos otra imagen To Drunk les digo todo es como parte del del video de Spaceman aquí otra imagen Delicious This is Heaven también está la letra que son los singles oficiales Spaceman fue el primero y This is Heaven es el segundo Sexual Deeper Love esta imagen de Nick If I Fall Dead to Us Part también está la letra de la canción está muy padre Nervous y aquí tenemos los pues tenemos este el nombre de los productores y todo esto y un pequeño agradecimiento Thank you, you know who you are y pues nada amigos hasta aquí el unboxing de Spaceman de Nick Jonas que la verdad yo se los recomiendo bastante está muy bueno si no son fans de Nick como yo estoy seguro que les va a gustar mucho el trabajo mis cinco canciones favoritas del álbum son Spaceman, This is Heaven, Delicious, Sexual y perdí la cuenta voy a quedarme con To Drunk y pues aquí está amigos hasta aquí el unboxing espero les haya gustado muchísimas gracias por ver mis videos ya saben que en el canal tenemos muchísimo más materiales diferentes artistas y sé que en más de algún video les va a gustar los invito a que revisen el canal y que compartan mi video y reaccionen muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos hasta el próximo video chao